Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Son exactamente las 7 de la mañana, las 7 en punto. La temperatura en los 26 grados centígrados es viernes y estos son los hechos a detalle. En este viernes da Peña Nieto la victoria a Riquelme con una fotografía. Peña Nieto le da el triunfo a Riquelme, el Tribunal Federal. Aún no resuelve, ¿eh? Eso hay que decirlo y en mayúsculas. El Tribunal Federal, el encargado, el que se está haciendo cargo del tema, aún no resuelve absolutamente nada. Tan es así que antes de que se subiera esa fotografía, el Tribunal Electoral ordenó el recuento parcial de votos de 556 casillas en el Estado de México. ¿Qué significa esto? Que no hay nada para nadie ni en el Estado de México ni tampoco en Coahuila. Si en el Estado de México, que nos superan por mucho en votantes, imagínense en Coahuila. Entonces, no hay nada para nadie y lo dice también, obviamente, la Comitiva Nacional del PAN, que una fotografía no define un proceso electoral. Un proceso electoral, por cierto, que ha sido maratónico. Desde el 4 de junio y faltan 98 días y todavía no conocemos quién estará sentado en el Palacio Rosa. ¿Quién va a dirigir las riendas del Estado de Coahuila de Zaragoza? Una fotografía no marca el ganador. Y así lo dice el PAN, ¿eh? Además, hoy le tengo una importante visita de las damas de ANSPAC. Tengo una visita importante de la doctora Minerva Contreras para hablarnos de la prevención del suicidio. Tengo también a gente de los herederos porque tienen una promoción importante porque el día de mañana hay una muy buena pelea, ¿no? ¡Oh, yes! Y entonces hay que ver cuál es, cuál es la promoción que traen nuestros amigos de los herederos. Además, le tengo una nota referente al Padre Meño. No se vaya, quédese conmigo, esto es Red 12. Y estos son los hechos a detalle, ¿sabe qué? Así comenzamos. ¿Qué tal Héctor Sergio? Muy buenos días, gracias por acompañarnos a todos ustedes que nos acompañan esta mañana. Le comento que la temperatura actual en la región de Piranegas e Eagle Pass se registra en los 26 centígrados. Bueno, hablemos del huracán Herbie que precisamente se mantiene en categoría 2 en estos momentos. Como podemos apreciar, ya se encuentra muy cerca de la costa de Texas y está afectando precisamente a algunas ciudades como la ciudad de Corpus Christi, Galveston, de hecho Houston, con lluvias de moderado intenso en estos momentos. Además de esto, se pronostica que reciban de 20 a 24 pulgadas de precipitación. ¿Y qué significa esto? Posibles inundaciones. Mientras tanto, bueno, la ciudad de San Antonio en estos momentos también se mantiene alerta de tormenta tropical debido a esta celda de lluvias conforme avance podría estar afectando el sur de San Antonio y este precisamente de San Antonio. Este huracán contiene vientos de 167 kilómetros por hora, ráfagas de 204 kilómetros por hora y movimientos de trayectoria de 15 kilómetros por hora. Así que si usted se encuentra en esta área o quizás tenía planeado viajar para esta área, es muy importante que se mantenga con mucha precaución. Bueno, revisemos las temperaturas en el sur de Texas y norte de Coahuila, como podemos apreciar, oscilan entre los 23 y 25 centígrados. Mientras tanto, por el lado mexicano, Nava y los 5 manantiales en los 24, al igual que la región carbonífera. Para esta tarde, bueno, se presentan temperaturas muy agradables debido a las posibilidades de lluvias, especialmente en el sur de Texas, como podemos apreciar, oscilan entre los 32 y 33 centígrados para la ciudad de San Antonio, Ubalde, de Río y Crystal City. Mientras tanto, por el lado mexicano, Nava y los 5 manantiales en los 32, al igual que la región carbonífera. Y le comento que hoy, precisamente, bueno, existe un 40% de probabilidad de precipitación durante el día con una temperatura máxima registrándose en los 34 grados y una sensación térmica en los 38 centígrados. Con una condición de cielo que prevalece mayormente nublado. Y perpárese porque llega el bochorro a nuestra ciudad. Por la noche, la temperatura mínima se registra en los 25 centígrados. Con este mismo porcentaje, existe un 40% de probabilidad de precipitación durante esta noche para el día de mañana, avanzando con la semana, sábado, pleno fin de semana. Recuerde que continúan las posibilidades de precipitación. Existe un 40% de probabilidad de lluvia con una temperatura máxima presentándose en los 32 centígrados. Para el domingo, continúan también. Así que si usted hizo actividades para este fin de semana, es muy importante. Le sugiero mantener el paraguas a la mano. Para el domingo, existe un 40% de probabilidad de precipitación durante el día y la noche con una temperatura máxima en los 31 centígrados y por la noche la temperatura mínima en los 24 grados. Para el día lunes, inicio de semana, que se aproximan, continúan las posibilidades. Solamente durante el día, como podemos apreciar, existe un 20% de probabilidad de precipitación durante el día con una temperatura máxima en los 32 centígrados y por la noche la temperatura mínima en los 23 grados. Para el martes, miércoles, mitad de semana, jueves, preámbulo de fin de semana y viernes, la temperatura máxima oscila entre los 33 y 37 centígrados y por la noche la temperatura mínima entre los 22 y 23 grados con una condición de cielo mayor y parcialmente soleado. Así que continúen informados en los siguientes espacios. Eso es todo por el momento. Mi nombre es Sheila Valderas y recuerden que nosotros somos la autoridad en el tiempo. Muchas gracias por acompañarnos y que pasen un excelente día. Regresamos contigo, doctor Sergio. Son las 7 de la mañana con 7 minutos, 7, 7, la temperatura en los 26 grados centígrados. Es viernes y ¿sabe qué? El cuerpo lo sabe. Sí, señor, aunque anoche hubo un fiestón ahí en la 24 de agosto. Vaya fiesta, le tengo los detalles y le voy a decir quién fue elegida como la reina del adulto mayor. Elisa González. Felicidades, es la nueva reina del adulto mayor a las 7 con 7 minutos. Le invito a que me escriba al 878-Denis-122-2222. 878-122-2222. Ese es nuestro WhatsApp. Escríbame, por ejemplo, ya lo hizo una persona y quiere que mandemos a Chava, a la colonia Suter, desde anoche una gran fuga de agua. Repórtenlo, por favor. Dice, está en la Fidel Velázquez. Hay demasiada agua, por favor. Así como esta persona, usted también escríbanos, 878-1-222-2222. O bien, escríbanos al Facebook. Esta es la página de nosotros en el Facebook, que es Super Channel 12. Ahí escríbanos, comparta, dele like. ¿Qué opinión le merece? ¿En dónde nos está viendo? ¿En qué parte del país? O a lo mejor en el extranjero, pues me encantaría saber en dónde está con nosotros. Obviamente en Red 12, los hechos a detalle. Vamos a lo que publica el día de hoy, periódico Zócalo. Porque en Coahuila, en Coahuila no se lee el periódico. No, señor. En Coahuila, ¿qué se lee? ¡Es Coahuila! Es correcto, en Coahuila se lee el Zócalo. Y vaya portada la del día de hoy. Esta es la portada del periódico Zócalo. Amenazaron a testigo del padre Meño. Dice esta persona que cuando salieron, fíjate bien, ¿eh? Sí, sí, no, no, bueno, ya. Para que no testificara. Si la amenazaron, ¿por qué? Ella dice que la amenazaron en el Palacio de Justicia. Si la amenazaron en el Palacio de Justicia, ¿por qué no inmediatamente denuncia a quien la amenazó? Inmediatamente ahí, pues está ahí donde se imparte la justicia, pues. Pero bueno, es que este tema va a dar muchas aristas. Entonces, da Peña Nieto la victoria a Riquelme, Peña Nieto, ¿eh? Pero Peña Nieto no es el jefe del Tribunal Federal, ¿eh? Y el Tribunal Federal aún no resuelve y la elección sigue impugnada como la elección del Estado de México. Son dos elecciones, mi estimado amigo, que no ha señalado quién es el gobernador, tanto del Estado de México como de Coahuila. El presidente lo felicitó por el triunfo obtenido el 4 de junio y promete respaldar acciones que emprenda. Sin embargo, en el Estado de México, el Tribunal Electoral ordenó recuento parcial de votos en 556 casillas, que son el 2.98%. ¿Qué significa esto? Que en México, en el Estado de México, como en Coahuila, aún no está nada definido, nada está escrito. Una foto no marca la victoria, dice el PAN. Así que tendremos más información al respecto. Peña Nieto se comporta como líder partidista y no como un jefe de Estado, ¿eh? Y así lo dijo Armando Guadiana Tijerina, con esas palabras, el presidente critica delitos cometidos en Venezuela, pero respalda los fraudes electorales en Coahuila y en el Estado de México. Así lo dice Armando Guadiana. De esto y mucho más puede leer usted hoy en periódico Zócalo. Y una vez que lo adquiera, recorte el cupón y participe en el sorteo del 14 de diciembre. Un auto, una recámara y una sala cortesía de periódico Zócalo. 7, 11 en la mañana. Vamos ahora con el profesor Otochober, ¿le parece? Porque hay efemerides importantes que hay que conocer. Maestro, buenos días. Adelante. ¿Qué tal amigos televidentes? Muy buen día. Hoy es 25 de agosto. Y la historia de Piedras Negras la tenemos que contar a partir del año 1997. ¿Qué pasó en ese entonces? El Cabildo aprueba el reglamento que regula la Declaratoria del Centro Cultural e Histórico de Piedras Negras. En el ámbito nacional, en 1766, después de haber tomado posesión en Otumba, Estado de México, dos días antes, el 45º Virrey, Carlos Francisco de Croix, Marqués de la Croix, sustituye a don Joaquín de Montserrat, que había sido destituido por el visitador general don José de Galvez. En 1810, arriba al puerto de Veracruz, el 59º Virrey de la Nueva España, Francisco Javier Venegas, un letrado dedicado circunstancialmente a la milicia. A él le tocó enfrentar la lucha libertaria de Miguel Hidalgo. En 1829, Joel R. Poincet, embajador norteamericano en México, ofrece al gobierno mexicano por encargo de su país 5 millones de pesos por el territorio de Texas, ofrecimiento que rechaza el gobierno mexicano. En 1830, nace en Guadalajara, Estado de Jalisco, Ignacio Luis Vallarta, quien fue un destacado periodista, jurisconsulto y político liberal. Fue gobernador de Jalisco en varias ocasiones, diputado, ministro de Relaciones Exteriores y presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Algunos biógrafos señalan el 9 de octubre como la fecha de su nacimiento. En 1843, el Congreso de la Unión, declara benemérito de la patria a Don Guadalupe Victoria, héroe de la independencia, primer presidente de la República. En 1849, nace en la ciudad de Saltillo, Manuel Acuña Narro, destacado periodista, estudiante de medicina y poeta malogrado a los 24 años de edad. Es célebre su poema, Nocturno a Rosario, dedicado a Rosario de la Peña y Llerena, considerado su obra maestra, desarrollado en el estilizado ambiente romántico del intelectualismo mexicano de la época. En 1914, Venustiano Carranza convoca a los grupos revolucionarios del país para una convención general, para estudiar el camino que lleva la nación a la normalidad constitucional. En 1978, el presidente José López Portillo crea por decreto presidencial la Universidad Pedagógica Nacional, que será fundada hasta el 29 de agosto inmediato. para Red 12, Otto Ochober. 7 con 14 minutos, vámonos a los deportes, Ernesto Ramírez listo con el calendario deportivo. 7 con 14 en la mañana, amigos, ¿cómo están? Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Viernes, fin de semana, ¿de dónde dijimos? Para donde apunte la chancla, por supuesto. Oye, bueno, la verdad, estamos, pero que sí, más que contentos, porque el día de ayer, vaya triunfo de la selección mexicana, del equipo de la Liga Treviño Kelly. Bueno, no es selección, es un equipo de la Liga Treviño Kelly de Reynosa, Tamaulipas. Porque yo le hago la cordial invitación para que vaya inmediatamente a su tienda de conveniencia más cercana, que era la edición que presenta, periódico Zócalo, porque recuerda que en Coahuila, en Coahuila no se lee el periódico, señor, en Coahuila se lee... ¡El Zócalo ríe! ¡Ah, es que es nuestro boceador! Véngase, ah, solo, solo, sacúdelo, sacúdelo que trae arena, por supuesto. Mira, mi boceador está, aparte de que trae el periódico Zócalo, me trae los boletos para la lucha libre. ¡Ándele, maestro! Ahorita en nuestro segmento deportivo, ¿sí? ¡Claro que sí! Bueno, vámonos con lo que presenta el periódico Zócalo en primera plana, porque definitivamente México está en la gran final internacional dentro del Mundial de Ligas Pequeñas en Williamsport, Pensilvania. El día de ayer, vaya que si tronaron los cañones mexicanos y derrotan seis carreras contra dos a Canadá. Andrés Garza, ¡ay, este muchachón! ¡Cómo lanza velocidad! ¡Cañones puros al engomado, mi querido Teto! Y el día de ayer maniató a la ofensiva de Canadá, que bueno, pues en la cuarta entrada se puso quisquirisquis el partido, ¿eh? Dos carreras contra dos, y dije yo, ¡ay, ay, ay! Se puso quisquirisquis el partido. Oye, dije yo, ¿esta película? Ya la vi. Dije, dos por dos. Dije, ¡ay, Diosito nos va a ayudar! Y vaya que si nos ayudó, ¿eh? Vaya que si nos ayudó, porque Andrés Garza tiraba lumbre al engomado. Después viene también Jorjito García, y también, bueno, pues Samuel Juárez, que... No, 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 son unos monstruos para batear estos muchachitos. Y el día de ayer ya avanzaron en la gran final y están ante Japón. ¿Cuándo van a jugar? ¡Japán! ¡Contra Japán! Oye, ¿cuándo van a jugar? Va a jugar mañana, sábado, a las 11 y media de la mañana. Yo te puedo decirte, Teto, que más del 80% del país estará viendo este partido. ¿Por qué? Porque de aquí en delante, oye, todos somos Treviño Kelly, todos somos la Liga de Béisbol. ¡México! ¡Oylo, oylo, 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 oylo! No, 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 nuestro boceador anda, pero que si al mil por ciento. Sí, mañana vamos a estar así todos a partir de las 11 y media de la mañana. Y bueno, vámonos con más información, porque Cristiano Ronaldo es el mejor jugador del año, así lo designó la FIFA. Otra argollita más para este jugador, uno de los mejores considerados en el mundo. Y por supuesto, ante Panamá y Costa Rica, anuncian la convocatoria para eliminatorias del tricolor de esto. Y mucho más, puede enterarse, informarse con nosotros. En páginas interiores viene información importante, viene la agenda deportiva. ¿Usted quiere saber dónde y cuándo y a qué horas va a jugar su equipo en diferentes circuitos de la localidad? Bueno, pues en páginas interiores viene toda la agenda deportiva de esto. Y mucho más, enterarse con nosotros hoy en Periódico Zócalo. 7 con 17 de la mañana, vámonos a una pausa comercial. No me le cambie, saludos a todos los que se están preparando para irse a la escuela, viernes. Oye, muchos decían, no, es que a la primaria entran a las 8, mi querido Gaciela es tempranito. Los de la SECU, ya bailaron la primera hora. Oye, nos preguntaban que se vea clases hoy. No, no hay consejo. O sea, no hay consejo. Sí hay clases, pero no hay consejo técnico. No, no, no. No hay consejo. O sea, sí hay clases. Día normalito, día normalito. Pausa comercial y regresamos. No me le cambie. Muy buenos días. Jorge Ortiz de Pinedo actúa, dirige y presenta La Familia de Diez, la comedia más divertida de todos los tiempos. Este viernes 25 de agosto en el Teatro de la Ciudad. Jorge Ortiz de Pinedo, Lano Manzano, El Polibos, Ricardo Margalef y un gran elenco. La Familia de Diez. Dos horas de riza garantizada. Coletos o taquillas. No te quedes sin verla. El éxito cosechado en este segundo año de transmisiones es fruto del amor social que efectúan día a día en beneficio de Piedras Negras y la región. Feliz segundo aniversario a Super Channel 12. Notario público. Licenciado Heriberto Fuentes Maciel. El gas más seguro es el gas natural. Conagas te recomienda. Si percibes un olor a gas, abre la puerta y ventanas. No acciones interruptores eléctricos. Y en caso de persistir, contamos con el servicio guardián las 24 horas, los 365 días del año. Teléfonos de emergencia 782-0085 y 782-2500. Que nunca más se te acabe el gas. Siempre contigo. Conagas. Disfruta del verano en el Quality Inn. Aprende y diviértete en el curso de natación. Te ofrecemos técnicas de natación, división por niveles de aprendizaje y las mejores instalaciones. Instructor, licenciado Aldo Rivera Rosales. De lunes a jueves, de 6 y media a 7 y media de la tarde. Por eso, el Quality Inn es el mejor lugar para aprender a nadar. 7.20 en la mañana. Vamos con Salvador González. Ya se encuentra listo en Villa de Fuentes. Chava, ¿cómo estás? Buenos días. Adelante. Así es, Héctor Sergio. Muy buenos días. Te saludo ya con mucho gusto en esta mañana de viernes. Ya por fin es viernes, familia. Gracias por escucharnos y vernos a través de la señal de Super Channel 2, el canal de las noticias y también a través de la radio. Muy buenos días a todos ustedes y sobre todo agradecer también la confianza que se depositan a través del centro de mensajes. Fíjate que el día de ayer, Héctor Sergio, a través del centro de mensajes vía WhatsApp nos mandaban una fotografía para iniciar el reporte. Te comento que nos encontramos acá en Villa de Fuentes, a espaldas del hospital de general Salvador Chavarría Sánchez, exactamente, a un costado de las instalaciones del colegio Mano Amiga, este instituto educativo que cuenta con preescolar, primaria y secundaria. Y por estos tres niveles básicos en la educación, pues hay mucho tráfico vehicular en ese sentido, tanto a la hora de entrada como a la hora de salida. Hasta ahí, todo muy bien. Pero la cuestión aquí es que nos mandaban una fotografía donde personal, precisamente del colegio Mano Amiga, instalaban o estacionaban una van a media calle. ¿Cuál era la intención? Pues precisamente de evitar que alguna otra persona ajena al colegio, en un lapso de una media hora, transitara sobre este lugar, obstaculizando sobre todo la vialidad, simplemente dejando entrar a quienes venían a dejar a sus hijos, a esta institución educativa y a las personas extrañas, tenían que rodear prácticamente por otras calles para, por ejemplo, nos comentaban, oye, si queríamos llegar al Hospital Chavarría, tendríamos que rodear. ¿Por qué? Porque no se nos permitía el acceso en ese tramo a esa hora de la mañana o en la tarde, que sea a las 2 o 3 de la tarde. Y por eso estamos aquí en este lugar. Lo que sí podemos apreciar es que hay varios automovilistas automovilistas a la entrada precisamente de esta calle que da el colegio Manamiga por el Bolivar Centenario. Hay varios automovilistas que están estacionados ahí a la espera de que les abran el portón, ya sea desde el nivel preescolar, para dejar a sus hijos. Hasta ahorita no hemos visto que se estacione ninguna unidad motriz a media calle para impedir el tráfico, pero sí nos lo señalaban con una fotografía. En unos minutos más vamos a tratar de platicar con la directora o director de esta institución educativa para crear el asunto que nos mandaban a través del centro de mensajes vía WhatsApp, Héctor Sergio. Pues sí, estaremos muy pendientes, Chava, de este tema, de este camión que paran en una zona en donde no es correcta y que está provocando estragos precisamente en aquel sector. Es el reporte que nos llega. ¿Es correcto así, Chava? Efectivamente, es un reporte. Y aparte, no era nada más de mensaje de texto, sino que lo complementaban con una fotografía vía WhatsApp. Y con esta fotografía se puede apreciar precisamente donde esta unidad tipo van está estacionada a media calle y ahí en el gráfico también narraban este hecho que se estaba registrando acá en este lugar del Colegio Mano Amiga. Muy bien, Salvador. Oye, me llega un reporte, dice, por favor, diganle, Chava, en la colonia Suter, anoche una gran fuga de agua. Repórtalo, es mucha, es demasiada agua desperdiciada. No sé cómo se llama la calle en donde comienza la fuga. Nosotros vivimos en la Fidel Velázquez y aquí ya hay demasiada agua estancada. Salvador, en la colonia Suter. Ahorita, precisamente, terminando aquí en el Colegio Mano Amiga, acá en Villa de Fuentes, inmediatamente me paso para esa colonia. Perfecto, Chava, te agradezco mucho, ¿eh? Buenos días. André, pues, buenos días. Siete con veinticuatro en la mañana. Dice, me encanta ver tu programa. Dios los bendiga y siempre y más porque, ¿saben qué? Muy buenos días. Me cae como le hace Ernesto. Oye, anda, Ernesto Ramínez, ahorita viene. Saludos a nuestros amigos de la gasolinera Gasco, que está frente a la clínica 79 del Seguro. O sea, ayer también fui a cargar gasolina ahí y me dice la persona, muy buenas noches. Muchas gracias por estar con nosotros a través de este subprograma. Le invito a que me escriban en Facebook, que es Super Channel 12. Ya tengo ahí algunos comentarios, que los leo a continuación. Dice Elizabeth Torres, no viajen a Houston porque hay alerta de inundación. En Houston y en Dallas tormenten el huracán en Texas. Los caminos serán cerrados. En Houston, saludos a México. Por favor, no viajen a Texas. Muchas gracias por la advertencia. Ya la hago, pues, del conocimiento de nuestros amigos. Buenos días. Desde Chiapas me pregunto, ¿quién es este corrupto de Peña Nieto para dar la victoria? Dice este mensaje. Alicia Galindo dice, oremos por Texas. Es que viene fuerte el tema, ¿eh? Hay que tener mucha precaución. Ya escuchábamos a nuestra compañera Seila Valderas con este tema. Bueno, vamos ahora con esta nota que hoy aparece en periódico Zócalo, en donde, al parecer, amenazaron a un testigo del padre Meño, una de las personas que fue citada como testigo en la defensa del padre Juan Manuel Riojas Martínez, en la audiencia del pasado miércoles. Esta audiencia maratónica, que duró aproximadamente 15 horas, señala que fue amenazada por la madre de Javier Calzada Tamés. ¿Quién es Javier Calzada? Pues, uno de los presuntos violados por el padre Meño. Repito y digo presunto porque así lo indica la ley mientras no se compruebe absolutamente nada. Amenazaron a este testigo y, supuestamente, lo amenazó la mamá de Javier, la mujer que pidió que se omitiera su identidad, pero cuyos datos están en poder del grupo Zócalo, informa que fue amenazada al salir de la sala de audiencias donde se llevaban a cabo las diligencias en el caso del padre. El martes nos juntamos un grupo de personas para apoyar al padre Meño y la mamá del ex-seminarista nos amenazó con afectarnos y nos atrevíamos a testificar a favor del sacerdote. Mi pregunta es, ¿por qué si estás en el Palacio de Justicia, en donde precisamente se presentan las denuncias, ¿por qué no denunció en el momento? ¿Y por qué, si es viernes, por qué hasta hoy se da a conocer esta información? Ahora, en este tema, la Procuraduría de Justicia avala el trabajo de la jueza María Beatriz Mendoza Campuzano, que es la que lleva el tema del padre Meño. Platicamos nosotros con las autoridades de la Procuraduría de Justicia y esto fue lo que dijeron en torno a la resolución que se tuvo con el padre Meño. El padre Meño, ¿en dónde está en estos momentos? El padre Meño está, o el padre Juan Manuel Ríojas Martínez, está en el Cerezo, en el área de indiciados, que son las celdas que están a la entrada del Cerezo. No está con toda la comunidad de este centro de readaptación, está en unas celdas aparte, en el área de indiciados, porque su proceso está en curso. Estos tres meses que se dieron por parte de la jueza son para recabar más pruebas y tener una audiencia el próximo 18 de enero del 2018. Ese sería ya, o sería la mitad del juicio en contra del padre Meño. Vamos a ver lo que dice la Procuraduría. El coordinador de Ministerios Públicos, Santiago Jesús Espinoza Guía, dio a conocer que en el caso del padre Juan Manuel Ríojas Martínez se abrió un periodo de investigación complementaria para la audiencia intermedia que se llevará a cabo el mes de enero del 2018. Además, se mostró satisfecho por el trabajo que realizó la Procuraduría General de Justicia para dictar la vinculación al proceso por tres meses de prisión preventiva. Sí, ayer en las primeras horas de la madrugada todo bien resolverse por la jueza del sistema acusatorio en conocimiento de la causa del auto de vinculación. Se pronunció esa resolución. Se abre el periodo de investigación complementaria. Queda resguardada la persona en prisión preventiva oficiosa por la calidad del delito. Son tres meses de investigación y estaremos nosotros ahí redondando o cercano más que nada, cerrando ese círculo de investigación para llevar el asunto al juicio correspondiente. ¿Qué pruebas se aportarían o qué más aportaría la Procuraduría? Me voy a reservar el dato porque por la secrecía del asunto, la calidad de los implicados y también por interés de la investigación misma. ¿Hay pruebas contundentes que indican la responsabilidad del sacerdote? Ahorita sería muy apresurado hacer una declaración respecto de si tenemos cercanas pruebas completas, ¿verdad? Ese es el propósito y el objetivo, ¿verdad? Además de la pretensión punitiva, pues también tenemos la resarcitoria y sobre eso también vamos a llevar a cabo investigación. ¿Cuál imagen es de Manuel Martínez para Superchannel 12, Armando Valdés? Siete con veintinueve minutos. Bueno, referente al tema de la diócesis, el tema de la grey católica, en total 68 asociaciones y organismos civiles, además de 216 defensores de derechos humanos y activistas, están exigiéndole al gobernador Rubén Ignacio Moreira el cese de una campaña de hostigamiento en contra de Raúl Vera, luego de que hizo responsable al obispo de que curas pederastas de Saltillo siguen prófugos. Hay una carta que hace referencia a las declaraciones de Rubén Moreira, gobernador del estado, quien señaló que la tardanza del obispo de Saltillo en denunciar a sacerdotes por el delito de pederastia ocasionó que estos pudieran huir y esconderse. ¿Qué le responden los defensores del obispo? Le dicen al gobernador, es vergonzoso que tres años después, lejos de haberse esclarecido los hechos, se pretenda culpar a un testigo por un trabajo que no realiza el Ministerio Público y que deja ver que el caso sigue en la impunidad como impune es también el estado de Coahuila, en donde en Coahuila, aquí no pasa absolutamente nada. 7.31 en la mañana, temperatura en los 26 grados, hago una pausa, comerse no se vaya, ya regreso, voy a platicar con las damas de ANSPAC, hay algo importante que usted y yo debemos de saber, no se vaya, ya volvemos. Si tú tienes un reporte que dar, denuncia ciudadana o servicio social, manda un mensaje o también WhatsApp, al 878 y después, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mensaje, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, llamo ya. Haz tu reporte, denuncia y te mandaremos a nuestro reportero urbano. Centro de mensajes de Radio Zócalo Noticias, cada vez más cerca de ti. Radio Zócalo Noticias, 878-123-4567. ¿Qué es importante para ti? Dejar de sentir angustia cada vez que mis hijos salen de la casa, porque mi país me importa. Quiero que haya seguridad. Que la corrupción ya sea algo normal y descarado no es normal, porque mi país me importa. Yo no soy corrupto. Que nos traten como nosotros tratamos a los demás. Como iguales. Y porque vivo aquí y soy mexicana, exijo y trabajo por un país con mejores condiciones para todos. Y a ti, ¿por qué te importa México? Para comodidad de nuestros usuarios, ya contamos con cajero automático. Disponible en las 24 horas del día, los 365 días del año. Nuevo acuamático de Simas, ubicado en Avenida Industrial y Avenida Las Américas. Colonia Nueva Vistahermosa. Paga tiempo. Simas es de todo. El éxito cosechado en este segundo año de transmisiones es fruto de labor social que efectúan día a día en beneficio de Piedras Negras y la región. Feliz segundo aniversario a Super Channel 12. Atentamente, contador público Raúl Vela Erhard. Que no te echen mentiras y que no te acorralen. Ven con los que inventamos la calidad y servicio. ¡Gasco! Un servicio de primera. ¡Gasco! Somos tu gasolinera. ¡Gasco! Cada peso te cuenta. ¡Gasco! Que no te echen mentiras y que no te acorralen. Ven con los que inventamos la calidad y servicio. ¡Gasco! ¡Gasco! 26 minutos y serán a las 8 de la mañana, 26 y las 8. El mercurio está marcando ya los 26 grados centígrados. Les recuerdo que el día de ayer concluyó la canícula. Ayer terminó la canícula. Pero vienen 10 días de más calor a esto que le conocemos como la caniculita. Así se le conoce. Entonces, no descarte usted el calor. Sin embargo, con lo que está sucediendo en la costa de Texas, bueno, pues obviamente tendremos lluvias. Voy con algunos de los mensajes. Repito, estos son mensajes que así me llegan y como vienen los leo. Dice uno de ellos. Esas personas que defienden al Padre Meño, pregunto, ¿le dejarían a sus hijos a su cuidado? Esas personas, dice el mensaje, son tontas. Que les pregunten si el afectado fuera uno de sus hijos, lo apoyarían. Otro mensaje. Héctor Sergio, buenos días. En la villa, adelante del campo de softball, rumbo al campo Morris, se encuentra en un libramiento el cuerpo de un venado y huele fatal. Por favor, repórtalo al municipio para que lo recoja. Por eso estamos como estamos. Otro mensaje. Héctor Sergio, buenos días. Me puedes mandar saludos con todo gusto. Erika Medina, que te levantes temprano porque ya te tienes que ir a la escuela. Muy bien, Erika, es viernes, no te preocupes. Buen día, hay una fuga de agua en la Avenida Libertad, el lugar que compró la presidencia. Antes un lavado de autos y por esa misma calle hubo un incendio hace algunos meses. Otro mensaje, dice, hola Héctor Sergio, ese es un violador que se queda en la cárcel. Buen día, ¿puedes decirme cómo está el dólar? A ver, productor, ¿me puedes poner el dólar, por favor? A ver cómo se encuentra el dólar. Ahí tiene usted la situación. El tipo de cambio a la compra en 17 pesos y a la venta en 17,40. Esa es la paridad cambiaria el día de hoy. 7,35, 25 y serán las 8 de la mañana. Hoy me complace mucho en recibir a nuestras amigas de ANSPAC, a las damas de ANSPAC, con quien vamos a platicar de algo que tienen muy importante para la comunidad. Recibo a la presidenta, precisamente, de ANSPAC, Juana María de la Peña, y a la señora Blanca Cuellar del Comité de Promoción, que hoy nos acompaña. ¿Cómo están? Muy buenos días. Buenos días. Qué gusto recibirles. Igualmente. Siempre muy trabajadoras ustedes. Qué bárbaro. ¿Qué vamos a tener? ¿Qué va a haber? ¿Qué se va a registrar? Bueno, pues traemos una invitación muy especial para el público de parte de nuestra asociación, ANSPAC, que tú ya bien conoces, ¿verdad? Una asociación que más de 40 años de servicio en la ciudad de Piedras Negras. Y pues no descansamos, seguimos trabajando. Entonces, como tú ya has escuchado, la misión de ANSPAC es impulsar a las personas a la superación integral para que sean más felices de lo que ya son, ¿verdad? Que sobre todo en estos tiempos tan difíciles que vayamos buscando cómo cooperar con todas esas situaciones de tragedias que se están viviendo y ANSPAC luchando, luchando, luchando. Los resultados los hemos visto constantemente a través de las mismas asistentes que son las que van a tomar la clase. Entonces, por eso a nosotros como directiva nos motiva a seguir trabajando. Claro. Son 40 años, señora Blanca, de intenso trabajo, ¿eh? Sí. Y de captar sobre todo a nuevas generaciones que están ávidas de una mejor sociedad. Exactamente. ¿Verdad? Así es. De una sociedad para ser buenos hijos, honrados hijos, buenos cristianos, honrados ciudadanos. Presidenta, ¿cómo le ha ido en su administración con ANSPAC? Muy bien, gracias a Dios. Acabo de iniciar este periodo como presidenta y pues me siento muy agradecida con Dios por haberme puesto, ¿verdad? Él sabe que tengo, yo creo, algo para dar a nuestra sociedad, a nuestras mujeres. Claro. Y por el cual las invito a que nos acompañen el lunes 28 de agosto a un café de captación que va a ser en el Salón Madeiras del Quality Inn a las 9 y media para explicar ahí lo que es ANSPAC, ¿verdad? Cómo estamos organizadas como asociación, la estructura, ¿verdad? Cómo es nuestra estructura y pues vamos a pasar videos. de cómo trabajamos, los temas que se ven, vamos a tener una exhibición de manualidades para que vean ellas todo lo que hacemos. Las señoras y se animen a formar parte de nuestra asociación. Estamos viendo en pantalla para nuestros amigos que nos escuchan en la 96.7 en radio el café de captación con unos teléfonos. ¿Me puedes poner los teléfonos, por favor? Ahí está, 878-111-9438, 878-789-6202 y 878-791-5802. Ahí podemos tener mayor información del tema. Sí, así es. Directamente. Directamente. Ahora, ¿de qué se trata este café de captación? ¿A quién va enfocado? Va enfocado a todo el público en general, especialmente las mujeres, ¿verdad? Que quieran. Ahorita también podemos convocar a los varones que tenemos un proyecto para más adelante. Ah, muy bien. Pero ahorita las mujeres, tantas señoras que hay ya jubiladas, Héctor, aquí en Piedras Negras, ¿verdad? Y que no saben en qué ocuparse. Es la invitación para todas ellas o para las muchachas de universidad que puedan hacer su servicio social con nosotros. Ah, mira, eso es bueno. También eso es muy bueno. En las escuelas ya tenemos grupos de alumnas de la Vizcaya y de otras que están trabajando ya unidas con nosotros. Entonces, en este café estamos convocando a toda la gente que quiera hacer algo por nuestra gente de Piedras Negras y que se integre con nosotros. Les vamos a poner un abanico de oportunidades y ellas ya van a ir decidiendo, yo te puedo ayudar aquí, yo te puedo ayudar acá. Es correcto. Las necesidades son muchas. Sí, bastantes. Porque hay mucho campo y somos pocas las que estamos trabajando. Es que hay muy pocas organizaciones u organismos no gubernamentales que se preocupan, pero son muy pocos los que se ocupan del tema, como ustedes. O sea, una cosa es que te preocupes de las cosas y otra cosa es que hagas algo para cambiar esta situación. Así es. Y entonces, bueno, ANSPAC eso hace y por eso el café de captación este lunes 28 de agosto a las 9.30. ¿Qué hay que llevar? Absolutamente nada. Nada. Actitud. Actitud, exactamente. Nada más. Pura actitud, alegría y optimismo. Eso. Con eso la haces, ¿eh? Exactamente. En cualquier parte, ¿eh? En cualquier parte. Pues ahí está el tema de ANSPAC. Me da mucho gusto recibirla, así que tengan una opción para las damas que están jubiladas, que tienen toda una experiencia, que todavía tienen mucho que dar a la sociedad. Y también a las nuevas generaciones que están también muy pendientes de lo que pasa, ¿no? Así es. No, muy bien. Es gratis, esto es gratis. Es gratis. No tiene ningún costo. No tiene ningún costo. Ya vimos los teléfonos en el Salón Maderas. Maderas. Obviamente. Hoy, ¿cuántas son las damas de ANSPAC actualmente? ¿Cuántas aproximadamente? ¿Cuántas? Un aproximado. 600 socias cerramos con 600. 600 socias. Y como animadoras somos 100. Ándale, son muchas. Entre animadoras y directiva, 100. Qué bueno, qué bueno. Cerramos el ciclo. Más lo que venga, ¿no? Lo que venga. Lo que se sume el lunes. Lo que queremos el doble. Sí, no, excelente. No, pues muchas gracias por estar conmigo. Y les agradezco bastante, sobre todo, que se preocupen y se ocupen de nuestra sociedad. Como damas y como madres de familia y como abuelas y con toda esa experiencia que tienen por hacer de una sociedad mejor. Porque la verdad que necesitamos de muchos puntos de referencia para cambiar algo en donde andamos muy mal. Muchas gracias. Gracias, señora Branca. Gracias a ti, Teto. Hombre, gracias, gracias. Saludos de toda la familia. Muchas gracias. Sí, quisiera que la invitación se extendiera hasta la región de los cinco manantiales. Ahí está el tema, ahí está el tema. Ahí está el tema. Ahí está el tema. Mira, aquí nos ven en Allende, Zaragoza, Villa Unión, Nava, Morelos, Guerrero e Eagle Pass. Pues las invitamos. Las invitamos. Las esperamos con los brazos abiertos. Correctamente. Perfecto. Pues ahí está la invitación. El próximo lunes, ya lo sabe, ahí en el Quality con nuestras amigas de ANSPAG. Vamos a hacer una pausa comercial. Son las 7 con 43. Regreso. Ya está puesto con los deportes Ernesto Ramírez y tiene todo lo relacionado al triunfo de la selección mexicana el día de ayer en el béisbol infantil. Un equipito de Reynosa. Un equipo de Reynosa está haciéndola en grande, en las ligas pequeñas del béisbol. Está representando a México en la categoría de 11 a 12 años. Varios jovencitos de ellos estuvieron aquí en Piedras Negras. Ernesto Ramírez nos tiene esta grata historia. Porque en Reynosa también hay cosas positivas. No todo es malo. Depende, pues, con qué lo mire. ¿El vaso medio lleno o el vaso medio vacío? ¿Cuál prefiere usted? Pausa comercial. Yo regreso. Por el segundo año de programación televisiva al servicio de la gente, informando, comunicando, apoyando socialmente, felicitamos a Super Channel 12. Un saludo fraterno para todos los que hacen posible esta realidad todos los días. Que sigan los éxitos. Sus amigos de Salón de Eventos Los Patios. Misan del Bravo es innovación en movimiento. Porque tú eres más que un cliente. Para nosotros el cambio está hecho. Para ti satisfacemos tu necesidad. El mejor servicio, experiencia y calidad. Misan del Bravo es innovación en movimiento. Piedras Negras, Sabinas y Acuña. Frontera Limpia Piedras Negras solicita auxiliar contable y auxiliar administrativo. Interesados llamar al 878-143-8073 y al 78-239-33. O acudir a nuestras instalaciones en la calle Arquitecto Armando Jiménez 201 en la colonia Ramón Bravo. Ven y únete a nuestro equipo de trabajo. Frontera Limpia Piedras Negras. Fuerte en protección civil. Con la construcción de la Central de Bomberos Centro Histórico. Regresan los seres de esta corporación al primer cuadro de la ciudad. Para proteger y servir a los nigropetenses. Este moderno edificio cuenta con ambulancia, máquina extintora y un vehículo de ataque rápido. Que brindarán mayor eficacia en la respuesta a las situaciones de emergencia en los sectores aledaños. Así, tú y tu familia dormirán tranquilos. Piedras Negras. La frontera fuerte de México. 15 minutos y serán las 8 de la mañana el nuevo programa deportivo. ¡Máestro! ¡Máestro! ¡Bienvenido! 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 ¡No digas eso porque tiemblan más de dos! No, no, no. No es cierto. No te creas, no te creas. Tranquilo, tranquilo. No te creas, chamaco. Muy buena, muy buena. Viernes, viernes, fin de semana. Es correcto. Menos para la casa. Es correcto, cuando apuntes la chancla. Oye, Teto, 7.45 en la mañana y bueno, estamos listos con los deportes porque el día de ayer, vaya que sí, la verdad, disfrutamos este gran partido de pelota en Williamsport, Pensilvania. México derrota seis carreras contra dos al equipo de Canadá y de esta manera se coloca en la gran final internacional dentro del mundial de Williamsport allá en Pensilvania. donde, bueno, pues definitivamente Andresito... Gracias por ver el video. 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 ¿Qué? Gracias por ver el video. Es correcto. Bueno, bueno, Andresito, No, 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 no. Andresito, no, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video. Bueno, no, 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 no. Bueno, felicidades, cuate. Ya te ganaste tu boleto, ya puedes pasar a partir de las 9 de la mañana aquí a recepción. Mande. ¿Sabe qué? ¿Mande? ¿Sabe qué? ¿Sabe qué? Y comenzamos. En ese cuate Saludos a Juan Antonio Rondes Y felicidades por su boleto A una pausa comercial Porque hay un mensaje importante para usted Muy buenos días Entérate al mediodía de manera más oportuna De todo el acontecer regional En Telezócalo Vespertino Estamos contigo de lunes a viernes De 1 a 2 de la tarde Por Superchannel El mundo de los negocios evoluciona En Holiday Inn Express Piedras Negras Inicia tu día laboratorio Nunca me imaginé que mis productos Puedan estar en países árabes, China Y otros países más Cuando yo tenía 12 años Aprendí que hacer las cosas bien Da sus frutos Y aquí están los resultados ahora Cuénteme qué hacen aquí Y cuántas personas trabajan en esta empresa Somos rancheros, ganaderos Nos gusta el campo, vivimos de él Somos alrededor de 2 mil empleados Directos y unos 8 mil indirectos Es un orgullo que mexicanos como usted Puedan competir con empresas de todo el mundo Por la calidad de sus productos A raíz de una gira Que usted hizo por esos países Ya estamos exportando también A varios países árabes En la categoría halal Que hay un potencial Para más de mil millones de clientes Por todo el mundo Por primera vez en 20 años Hoy estamos exportando más alimentos De los que estamos importando Pues qué bueno que me lo dice usted Para echarle muchas ganas más ¿Qué tal Rafael? ¿Cuántos años llevas trabajando aquí? 16 años Empecé repartiendo alimento en una carretilla Y gracias a Dios Esto ha crecido enormidades Trayendo grandes beneficios A toda la comunidad Dime qué tipo de beneficios Ves para tu comunidad Con empresas como esta Bueno, grandísimos beneficios La gente no tiene la necesidad De emigrar a otro lugar Como Estados Unidos Me da mucho gusto ¿Eh? Felicidades ¿Qué tal Marcos? Sé que es el responsable Una parte importante de este proceso Platicamos Para que todo esto suceda Es necesario darle al ganado Alimento balanceado Para obtener una mejor calidad De carne Como la que estamos viendo Y aquí está el resultado Un producto cárnico De excelente calidad Andes a ver mejor Pero una buena parrillada Pues ahorita no la echamos señor Vale Lo hecho en México Orgullosamente está bien hecho Hoy en día Somos el doceavo país Productor de alimentos en el mundo Además Somos líderes en la producción De aguacate De fresa De limón Y por supuesto Productos emblemáticos Como la cerveza y el tequila La calidad mexicana Es cada vez Más y más reconocida en el mundo Porque lo bueno cuenta Y queremos que siga contando Quinto informe Gobierno de la República ¿Qué tal amigos? Muy buenos días La temperatura actual En la región de Pirandegra Y Eagle Pass Se registra en los 26 centígrados Iniciamos a detalle Con el pronóstico del tiempo ¿Cómo podemos apreciar? Bueno hablamos del huracán Hurray Que precisamente Se mantiene en categoría 2 Y avanza Y está muy cerca A la costa de Texas Como podemos apreciar Está afectando precisamente Algunas ciudades Como la ciudad de Corpus Christi Houston Rockport De hecho Con lluvias de moderado Intenso Además de esto Existen posibilidades De que reciban más de 10 pulgadas De precipitación Que bueno Que significa esto Posibles inundaciones Para estas ciudades Y bueno Le informo que también La ciudad de San Antonio En estos momentos Está en alerta De tormenta tropical Debido a esta banda de lluvias Conforme avance Podría estar también Afectando precisamente Algunas áreas Especialmente Este de San Antonio Y sur de San Antonio Así que bueno Si ustedes viven en estas áreas Es muy importante Que se mantenga precavido El huracán contiene Vientos de 176 kilómetros por hora Ráfagas de 204 kilómetros por hora Y movimientos de trayectoria De 15 kilómetros por hora Bueno hablemos de las temperaturas En estos momentos En el sur de Texas Como podemos apreciar Oscilan entre los 23 y 24 centígrados Mientras que el norte de Coahuila Nava y los 5 manantiales En los 24 Al igual que la región carbonifra Para esta tarde Bueno debido a las posibilidades De lluvias Que ambas regiones Bueno se están pronosticando Que se presenten Las temperaturas son muy agradables En estos momentos Oscilan entre los 32 y 33 centígrados Para ambas regiones Sur central de Texas Y norte de Coahuila Me informo que bueno Continúan las posibilidades De lluvias De hecho para la tarde Existe un 40% De probabilidad De precipitación Con la temperatura máxima En los 34 centígrados Y una sensación térmica En los 38 grados Con una condición de cielo Que permanece Mayormente nublado Y continúan las probabilidades De lluvias De hecho prepárense Porque regresa el bochorno A nuestra ciudad De piedras negras Por la noche Existe un 40% De probabilidad De lluvia Con una temperatura máxima Registrándose En los 25 centígrados Para el día de mañana Pleno fin de semana Continúan las posibilidades Quizás ustedes Ya realizó actividades Bueno les sugiero Mantener el paraguas A la mano Porque continúan Las posibilidades De lluvias Todo este fin de semana Con una temperatura máxima Presentándose En los 32 grados Y una condición De cielo Mayormente nublado Para los próximos 7 días Que podamos esperar Continúan las lluvias El domingo Existe este mismo porcentaje Existe un 40% De probabilidad De precipitación Con una temperatura máxima Registrándose En los 31 centígrados Y por la noche La temperatura mínima En los 24 centígrados Para el lunes Continúan las posibilidades Solamente durante el día Existe un 20% De probabilidad De lluvias Con una temperatura máxima En los 32 centígrados Y por la noche La temperatura mínima En los 23 grados Para el martes Que se aproxima Miércoles mitad de semana Jueves y viernes Que se aproximan De la siguiente semana La temperatura máxima Ocila entre los 33 Y 37 centígrados Y por la noche La temperatura mínima Entre los 22 Y 23 grados Con una condición De cielo mayor Y parcialmente soleado Así que continúen Informados En los siguientes espacios Esto es todo Por el momento Mi nombre es Sheila Valderas Y recuerden Que nosotros Somos la autoridad En el tiempo Muchas gracias Por acompañarnos Y que pasen Un excelente día Son las 8 de la mañana Con 6 minutos Y la temperatura En Piedras Negras En los 26 grados centígrados Cruces internacionales No hay línea Para cruzar A la vecina ciudad Lo que si es Ya hay gente En la pulga Ahí abajo Del puente internacional Número 1 Ya hay gente Que está echándose Su recorrido Su caminada Esta mañana De viernes Vamos al puente Internacional Número 2 Si le parece Mi querido Jaciel García González Campeonísimo Chivas Orgullo de la colonia Doña Pura Es correcto El puente internacional Número 2 No presenta línea Alguna Por lo tanto La recomendación Es que usted Respete Los señalamientos Viales No hay necesidad De apresurarnos Vamos ahora A la paridad del peso Frente al dólar La preguntaban hace un momento Con todo gusto La damos a conocer A la compra En 17 pesos Y a la venta En los 17 Con 40 Ese es El Tipo de cambio Esta mañana Aquí en Piedras Negras 8 con 7 En la mañana Dice De verdad Que da vergüenza El gobernador Cuando le pregunto Sobre la familia Nunca quiere dar Declaraciones Pero que bien Ataca a los sacerdotes Dice Disculpa La fuga de agua Que reporté Por la escuela Carrota Guajardo Es el domicilio Donde estaba anteriormente Esta escuela Ojalá y vaya Chava Que son muchos meses Que está ahí Si va a ir Chava A ese A ese punto Va a ir Chava A ese punto No se preocupe Luego nos llega un mensaje Me encanta tu programa Muchas gracias Por tu mensaje Otro mensaje Que dice Muy buenos días Tenga sector Sergio Dice El motivo del cual Te molesto No me molesta A mi me encanta Recibir mensajes Dice Es que Hay un mal servicio Que dan los de la ruta 5 Estoy muy molesto Porque no hacen Su recorrido Como ayer Al salir de mi trabajo Me dejó esperándolo A las 6 de la tarde Sales cansado Lo que quieres Es llegar a tu casa Pues esta ruta A las 5 Se metió una cuadra Antes de su recorrido normal O sea Estar cortando rutas El camión Que va por la ruta 5 Yo trabajo En la ampliación De cimas Y mi entrada Es a las 8 Por ende Espero Esa ruta A las 7 Debe pasar Por Mar de Cortés Tampoco pasa En fin Yo no me había ocupado En este servicio Porque tengo mi carro Pero como todo Se me descompuso Hay uno que otro chofer Que si hace este recorrido Como es Pero los demás No Así que Pues muy mal Por parte de Los choferes De la ruta 5 Lamentablemente Los choferes Hacen lo que se les pega En la gana Se pasan por el arco Del triunfo Los señalamientos viales Se ponen a platicar En la calle En camión y camión No respetan Los semáforos Te echan el camión Rebasan por donde No se tiene que rebasar Son un verdadero Desorden Y no hay quien Les ponga mal Así de fácil Hacen Lo que quieren Los choferes No hay mano dura Ahí necesitan mano Dura Contra estos choferes 8-9 Ricardo Bueno Como estas Adelante Que tal Muy buenos días Te saludo ya En esta mañana De viernes Y bueno Pues está por concluir Esta semana Que si no alguna Pues el tema Principal de la educación Fue lo que se la llevó Durante estos días Que estuvieron pasando Y bueno Pues se vivió Al regreso a clase El eclipse En los dos files escolares En fin Todo lo que tiene que ver Con la educación Pero también En cuanto A la educación Podemos decir A nivel Abierta De las conclusiones De nivel Primario Y secundaria De la educación Básica Pues el pasado Domingo También se vivió La jornada Nacional De incorporación Y acreditación Y se contó Con la presencia De la coordinadora Estatal Del IEA La profesora María del Carmen Ruiz Esparza Quien platicamos Con ella Y nos habló Al respecto De los logros Que se han tenido Durante este sexenio Que ya está Por terminar En donde nos señala Que lograron Alcanzar Que cualquier trabajo Se pide Por lo menos Contar Con la primaria Así que también Nos señaló Que la región Norte Es una de las regiones Que más Abruencia Tienen En esta Dependencia Donde más Incorporaciones Se tienen Así que bueno Los logros Se han tenido En esta dependencia Para llegar A la educación Para que más gente Cuente con su educación Primaria y secundaria Desde luego Que también Pues se buscan A las personas Y Nenos Pues en 2017 No sepan leer Ni escribir También se buscan Aunque nos señaló Que ese tipo de personas Pues se encuentran Alejadas de la ciudad Se encuentran En rancherías Pero para ellos Para eso están En esta dependencia Para llevar La educación A todos los niveles Este es Ricardo El que el adulto mayor Se involucre En la sociedad Que no Ponga un hasta aquí En el tema De la educación Que se prepare Día a día Como también Que participe En los eventos O certámenes Que son para ellos Anoche se realizó El evento De la coronación Del adulto mayor Aquí en Piedras Negras Tú estuviste Precisamente Ahí en este evento Ricardo Ganó La señora Elisa González ¿Es correcto Ricardo? Es correcto El señor Y nada más Nombre de artista Elisa González Que tiene la señora Que ganó Esta festividad Del adulto mayor La cual Bueno pues va a estar En la ciudad De Francisco De Madero Representando A la región norte Ya en el certamen Estatal Y pues toda una Gran convivencia La que se vivió La noche de ayer En la colonia 24 de agosto Con el certamen Del adulto Del adulto mayor Y bueno pues también El festival De la colonia Donde tocó El grupo Flash Tocó el grupo Flash Oye Hubo mucha gente Que fue a verlos Muy bueno Que estuvo el evento Muy bueno Que estuvo el evento Sabemos que este es Uno de los grupos Que más atrae A la gente Aquí en Piedra Negras En la región Es uno de los grupos Que más gustan Y bueno pues ayer Se dieron cita Estaba completamente Llena Este boulevard Que recorre La colonia Que es el aquí De Cerrán Estaba totalmente Lleno No había ni donde Poder bailar Por el gran ambiente Que se tenía Allá en la 24 de agosto Pues muchas felicidades A la señora Elisa González La La El ¿Cómo se dice? El modo de competencia Para elegir a la reina Fue Se les entregaba una flor Ricardo ¿Cómo fue? Así es Se les entregaba una flor Y en esa flor Bueno Pues decía El cargo Que se sabía Que venía En la flor Así que digamos Fue al azar Este Designación Para Sacar a quien fuera La reina Se tuvieron Otras Designaciones Como la princesa Como la duquesa Como la misimpatía Entonces pues a la señora Elisa Le tocó la suerte De ser la reina Y cabe señalar Estos Que fueron 17 Personas Las que participaron Y cada una De estas Señoras Que participaron Tenían que bailar El vals Con su chambelán Que fue indispensable Que fue requisito Que llevaban cada una Su chambelán Muy bien Te agradezco mucho Ricardo Bueno el enlace Y la cobertura Que le diste anoche A la reina Del adulto mayor Muchas gracias Ricardo Muy buenas noches Perdón Muy buenos días Buenos días Ricardo Bueno 8 a 14 En la mañana Bueno Se acaba de amanecer A Ricardo Bueno Está bien Hombre No pasa nada Hombre Buenos días Héctor Sergio ¿Qué trámite Necesito hacer Cuando los de Fuerza Coahuila Se llevan a una persona Por equivocación Y necesitamos sacarlo Del Palacio de Justicia Algún consejo O número O nombre Para agilizar Derechos Humanos No hay otra Derechos Humanos Puede ir a O bien hablarle A nuestra abogada Ya le estamos pasando El número Por Whatsapp Para que se ponga En contacto con ella Héctor Sergio Hola Muy buenos días Salúdame A la chica del clima Con todo gusto Ya le doy A Ceyla Su mensaje Para que Bueno pues Le conozca 8 o 15 en la mañana Sabe que Estaba leyendo Una nota En Super Channel Sobre los suicidios Que se han registrado Lamentablemente Se están incrementando Tristemente Se incrementa Esa salida Falsa Ante problemas Ante Crisis financiera Discusiones Con los hijos Lamentablemente Ese tema Esa puerta Del suicidio Se abre Para más personas Tristemente Eligen esa puerta Que no debe ser así Pues aquí en Piedras Negras Se está llevando Un evento muy importante Precisamente Para prevenir el suicidio Vamos a hacer Una pausa comercial Y cuando regresemos Voy a platicar Con la doctora Minerva Contreras Para platicar De este tema La prevención Del suicidio Porque en su casa Puede alguien Estar pasando Por una crisis Que usted Ni se ha enterado Pausa comercial Y regreso Con ese Muy delicado Tema No se vayan Yo ya voy Por el segundo año De programación televisiva Al servicio de la gente Informando Comunicando Apoyando socialmente Felicitamos a Super Channel 12 Un saludo fraterno Para todos los que Hacen posible esta realidad Todos los días Que sigan los éxitos Sus amigos de salón De eventos Los Patios Guane Guane Si me gusta Te invitamos a estudiar En nuestra universidad Guane Campus Piedras Negras Que te ofrece niveles educativos Desde bachillerato En dos años Universidad y carreras De licenciatura En tres años Como psicología Comunicación Comercio internacional Ciencias de la educación Administración de recursos humanos Administración de empresas Derecho E ingeniería industrial Y de sistemas Matutino Vespertino Y nocturno Pregunta por nuestros planes de beca Guane Si me gusta Feliz segundo aniversario De transmisiones Universidad Tecnológica Del Norte De Coahuila Felicita y desea Para Super Channel 12 muchísimos años Más de progreso Misión social Y éxitos Todo lo que tus hijos necesitan Para este regreso a clases Solo lo puedes encontrar En Bismarck Papelería Con precios directos de fábrica Además contamos con servicio de forrado Y engrapado de libros y cuadernos Llévate una cajita lapicera gratis En el surtido completo De tu lista de primaria y secundaria Contamos con plan de separado Visítanos en Privada 106 Colonia Central En este regreso a clases Con Bismarck Mi lista está lista Son ya las 8 con 18 minutos Voy a platicar con la doctora Minerva Contreras Con algo que están haciendo en Piedras Negras Para prevenir el suicidio Quizá en casa usted ni cuenta se ha dado Pero hay alguien que atraviesa por alguna crisis Y se le han cerrado distintas puertas O sea ella cerrado o él cerrado la puerta Y la única que está encontrando abierta Es la del suicidio Y entonces hay que tratar este tema Hay que aterrizarlo Y hay que ver qué sucede en casa Doctora, ¿cómo está? Muy buenos días Hola, muy buenos días Doctora, ¿tienen ustedes un evento importante Para la prevención del suicidio? Así es Por primera vez en la región norte del estado Se está llevando a cabo este curso de capacitación Precisamente en prevención del suicidio Es un curso que empezó el día de ayer por la tarde Va enfocado a personal de salud principalmente Con la finalidad de que podamos conocer Cómo se maneja este tipo de situaciones Cómo abordar a un paciente que tiene ideas ya de suicidio O que ya incluso ha intentado Este, quitarse la vida en alguna ocasión previa Y lo que buscamos precisamente es que nuestro personal Pueda verlos, que es lo más importante, ¿no? Muchas veces damos por asentado Que nosotros debemos de detectarlo Y así es Pero en muchas ocasiones dejamos pasar algunas señales Que a veces no son tan evidentes Pero que deberíamos de peorlas ver Cuando la persona ya está pensando Está contemplando O estamos viendo alguna situación de estrés o de angustia en ella A veces en nuestra casa tenemos esto Y no nos damos cuenta No percibimos la gravedad del asunto De nuestros hijos A lo mejor de nuestros padres De algún familiar Entonces debemos estar muy atentos precisamente a esas señales Y ustedes se están preparando para eso precisamente Así es, estamos capacitando lo que es personal de salud Médicos, personal de enfermería Psicólogos, que son una parte bastante importante Trabajadores sociales Más que nada enfocándonos en personas o en personal Que está en contacto con este tipo de pacientes Y sobre todo con adolescentes Es algo que se ha visto a últimas fechas Que se ha incrementado mucho Los intentos de suicidio Incluso que lo han concretado Algunos adolescentes Y esto es algo que es preocupante Es preocupante porque en Acuña y en Piedras Negras Se ha incrementado el número de personas Que se han quitado la vida Y entonces hay que hacer algo al respecto Así es Y muchas de las cosas que nos mencionaba precisamente ayer La doctora María Arnimarra Que es la responsable de darnos esta capacitación Es el quitarnos los mitos Muchas veces decimos Ay, es que es de un rato, ¿no? O sea, fue una idea que se le puso ahorita Pero ya está bien, ya se recuperó Y no lo va a volver a hacer Entonces no se habla de ella Que es como una persona alcohólica Que te dice que no lo va a volver a hacer Pero lo va a volver a hacer Entonces no puedes dejarla Tienes que darle un seguimiento Necesita tener una red de apoyo Entre lo que es la familia Y obviamente personal capacitado Para brindarle esta ayuda Y bueno, en casos ya un poco más extremos Si se requiere el internamiento Pues obviamente realizarlo Pero hay que hacer algo al respecto O sea, no dejarlo Sí, es muy importante Es algo que nos hizo mucho hincapié Este, el pensar que es una situación pasajera Que es algo que no se va a volver a repetir El desestimar también sus emociones O sus sentimientos de cómo se siente Es algo también muy importante Por lo cual se genera todavía más estrés Y puede incluso volverlo a intentar Es bien importante no quitar el dedo del renglón Cuando ya tienes un poco rojo en casa O con un amigo En donde ya viste la primera señal Que es, me voy a suicidar O sea, ya lo tiene en mente Ya lo tiene ahí programado Y como usted bien menciona, doctora Pues hay que darle ese tratamiento necesario Tanto a la familia Como a ustedes, como al sector salud Así es Y una recomendación que también nos hacía la doctora Es, nos comentaba ya Uno va al médico cuando se siente mal Cuando me duele algo Cuando tengo fiebre Cuando me quebré algún hueso Dice, ¿por qué no vamos cuando nos sentimos mal emocional o mentalmente? Y eso nos pasa mucho, ¿no? Por la cuestión del estigma Por la cuestión de No quiero que me digan que estoy loco Entonces no voy Pero hay que también cuidar la salud mental Que es muy importante Es que cuando dice Le decimos a alguien O tú Es que tengo que ir con el psicólogo Si no estás loco, hombre No pasa nada No se trata de estás o no estás loco Se trata de que tienes una crisis emocional Y necesitas quien te ayude A enfocarte Y no seguir así, ¿no? Distraído Decía Bueno, una de las Muchas Canciones que tiene Facundo Cabral Dice No estás triste Estás distraído Entonces te distraes de lo importante ¿No? Que es la vida Así es Y eso es una cosa Que debemos tomar muy en cuenta Con nuestros adolescentes Porque a veces Terminaron con la pareja Y para nosotros es Algo muy sencillo O sea Vas a conseguir otra pareja O consigue tu otro novio ¿No? Pero para esa persona Es una crisis en ese momento Entonces Es tan importante Para él Romper con esa pareja Que es un novio De tres, seis meses Como para alguien Que se divorcia Sigue siendo un duelo Y sigue teniendo necesidades Y sigue teniendo Una crisis Y hay que darle atención Hay que darle atención Sobre todo a los adolescentes Adolescentes y niños Así es Y no hacer menos El tema de Me siento mal Atiéndeme O sea No es una cuestión De niños Ni de adultos Ni de adolescentes Es una cuestión seria Seria Y que nos puede pasar a todos Y que nos puede pasar a todos Y que lamentablemente Si no le damos la atención Puede acabar con su vida Así es ¿Verdad? Hoy también tendrán Este curso Así es Iniciamos a las 10 de la mañana De 10 a 3 de la tarde Vamos a continuar Con algunos temas Bastante importantes Y pues esperamos que Para nuestro próximo curso La gente Que esté interesada Acuda Y se pueda instruir En este tema Que es tan relevante ¿Cuándo es el día mundial De... 10 de septiembre Es el día mundial De la prevención del suicidio Y obviamente Antecipándonos un poquito Esta fecha Es que se realizó este curso Muy bien Que bueno Que bueno Que ustedes hicieron algo Al respecto Prepararse Eso es lo mejor Que puedes hacer Como autoridad Así es Y muchas veces No vamos a resolverle La vida a la persona No tenemos esa capacidad O esa situación De habilidades Para poderle resolver Sus problemas Pero algo tan sencillo Como prestarle atención Escucharla Y que es Orientarla O enviarla Con alguien Que sí le pueda orientar Le puede cambiar la vida Que sienta O que tenga El sentido De pertenencia En la casa Así es Porque a veces En la casa Doctora La casa se convierte En un departamento En unos departamentos Llega el hijo ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Se va Llega el otro Se va Cada quien en su cuarto Por whatsapp Todo No convives No los ves No hay contacto Y a la larga Esto afecta Era algo que menciona A la doctora Precisamente El tener esa comunicación No comunicación De redes sociales Que nos decía Ahora es algo que Nos está alejando Cada vez más De los de nosotros Y nos acerca A personas extrañas Y desconocidas Pero lo que comentas Es muy importante El tener esa conversación De cuando llegas a casa De cómo estás Cómo te fue Ya comiste Cosas tan sencillas Crean una diferencia Y van generando Ese lazo de convivencia Y es lo que hace La familia realmente Entonces Dejar de lado Un poco Las redes sociales Dejar un poco La tecnología Para enfocarnos En nosotros En la familia Que es lo más importante Sí, claro Y ir poniendo reglas En casa Del celular Cuando estemos comiendo Cuando almorcemos Cuando tenemos El celular no existe Se queda en el cuarto Porque luego estás comiendo Estás cenando Comiendo Y estás con el celular No le pones atención Al otro Te enojas Porque viste algo Y te levantas de la mesa Y rompes La única hora quizá Que tenías con toda tu familia Así es Y a lo mejor Nosotros como adultos Quizás podamos manejarlo Un poco mejor Pero para un adolescente Y para un niño La convivencia El contacto físico El contacto visual El platicar Y el conversar Es prestarle atención Es prestarle interés Es interesarnos En la otra persona Y eso es algo Que nosotros como humanos Lo necesitamos Sin duda Creo que necesitamos Más contacto Con las personas Y menos redes sociales Sin duda Así es Doctora te agradezco Muchísimas gracias Y esperemos que En la próxima Nos puedan acompañar Claro que sí Con todo gusto Ya estaremos La doctora Minerva Contreras 827 Salvador González Se encuentra precisamente En la subterrá Hay una fuga de agua Y nos mandaron un mensaje Que ya lo tendemos Adelante Chava Te escuchamos Efectivamente Mi estimado Héctor Sechio Barbosa Ruiz Te saludo Con mucho gusto Desde este sector Y hablando de contactos Porque tú se llamabas Es importante El contacto directo Con la audiencia Y no a través Del internet Pues así lo hacemos Mi estimado El contacto directo Con la ciudadanía A través del centro De mensajes Y aquí andamos Atendiendo este reporte Que nos hacen llegar Y que urgía Sobre todo La presencia De Red 12 Que hicieramos Este envase Completamente en vivo Porque es demasiada Mucha agua La que se está Desperdiciando En estos momentos En la colonia El Suterro Estamos hablando De la calle Micare Donde se registra El incidente En las cruces De calle Temazcaltepec Taxco En este cruce De vialidades Donde se encuentra El problema Ahí vemos Como por el lado De la banqueta Pues va corriendo Toda esta fuga De agua Y es agua potable Mi estimado Aquí me encuentro Sobre la calle Taxco Voy a dar vuelta Más adelante Para agarrar calle Micare En la parte alta Pero hay varias calles De la colonia De Suterro Que ya están Inundadas El problema surge A mediación De calle Mira Te veamos Te voy a bajar Aquí La toma Para que veas La corriente Que se está generando En estos momentos Ahí está Esta es la corriente Que se está generando Aquí precisamente Mira nada más Ahí se mira De fuga de agua potable Y aquí Vamos a dar para arriba Vamos a dar Para llegar Para llegar Al punto Donde se está Fugando el agua Hay una ruptura De línea de agua potable Para la gente Que nos estaba escribiendo La gente que nos estaba Preguntando De la colonia El Suterro Hay una ruptura De línea de agua potable En la parte de arriba Lo que provoca Precisamente Todo este desperdicio De agua potable Este tiene Aproximadamente Poco más De 12 horas Esta fuga De agua potable Se presentó Ayer por la tarde Noche Como a las 7 de la tarde Empezó la fuga Muy pequeña Por cierto Pero como van avanzando Los minutos Y las horas Esto se va grabando Un poco más Y ahí está Poco más de 12 horas Es El tiempo estimado De acuerdo A lo que nos comenta Don Bartolo Que nos está esperando Ya en la parte alta Poco más de 12 horas Con este Con este problema Ahí vamos a llegar Al punto Al punto exacto Donde se está generando E inclusive Déjame te comento El consejo Que huele Huele a cloro Por el tema Del agua potable Pero huele mucho Huele mucho a cloro Y ahí vemos La ruptura De línea de agua Ahí está el reporte Y aquí vamos a entrevistar A Don Bartolo Que ya nos está En la carrera Don Bartolo Muy buenos días Buenos días Platígenos ¿Qué pasó Don Bartolo? Pues no No sabría decirte Pero ayer en la tarde Como eso de las 7 7 y media Bajé yo hacia la colombia De abajo Y ya estaba la fuga Ya pues tiene toda la noche Pero era pequeña Y ahorita ya está Pues demasiado grande Y pues Está afectando a las personas De allá de abajo A nosotros que vivimos En el sector de acá de arriba No nos afecta nada Pero todas las personas Ya de abajo Inclusive Puedes ver aquí Mira Ya de ahí Donde está la fuga grande Aquí mira Está brotando Pues si la gente de CIMA Nos está viendo Esta mañana O nos están escuchando A través de la radio En el señor Arturo Augusto Garza Jiménez Hay una tremenda Fuga de agua potable Acá en la parte alta De la calle Micare En el sector De la colonia El Suter Cruce con calle Taxco Temazcaltepec En donde nos encontramos En esta mañana Estimado Pues vaya Fuga La que se encuentra En la colonia Suter Chava Es muchísima El agua Que se está desperdiciando Que bárbaro Tenía razón La persona Cuando nos dijo Son millones De litros Que se están tirando Mira nada más Esta fuga enorme De agua Que es agua Potable Chava Es agua potable Que triste Y que lamentable Que estemos Mira nada más Cuanto tiempo Tendrá esta fuga Poco más De 12 horas De acuerdo A lo que nos informa Don Bartolo Vecino de aquí De la colonia El Suter Poco más de 12 horas Tiene esta fuga De agua potable Y dice Estaba muy pequeña Cuando yo la vi Por eso de las 7, 7 y media Casi 8 de la Tarde noche Estaba pequeña La fuga Pero ahorita Que amanecimos Oye Me dio la sorpresa Porque es mucha La corriente De agua Que se está generando En este sector Y la parte baja De la calle Gómez Espada De otras calles Que están en la parte baja De la colonia El Suter Ya están Inundadas Por el tema De la suba De agua potable Así que Está el llamado Urgente Para las cuadrillas De Cimas Antes de que se pongan A almorzar Ya tienen chamba Muchachos Que bárbaro Desde muy temprano Ahí le encargamos Al ingeniero Arturo Garza O a la licenciada Julia Ortega Que nos echen la mano Con esto En la colonia De su tema Ahorita como quiera Le echamos un Whatsapp Chava Te agradezco mucho El enlace Andrés Tienes pendientes Y como siempre Gracias a la audiencia Que nos mueven Las colonias De piedras negras A muy temprano Ahora Ellos son los que Hacen la agenda Así de fácil Así de fácil Ellos son los que Generan la información La noticia De las quejas Y denuncias En esta frontera Fuerte de México Perfecto Muchas gracias Chava Buenos días Andrés pues Buenos días 8.32 28 y serán Las 9 de la mañana Oye mañana Va a haber una función De boxe excelente Ya viene el fútbol Americano Bendito sea Dios Pues hay invitación Por parte de nuestros Amigos los herederos Vamos a hacer una pausa Comercial Y cuando regresemos Vamos a platicar Precisamente Con nuestro buen amigo Mariano Que nos diga Sobre estas promociones Que tienen los herederos También obviamente Los espectáculos En la voz De Vivian Luna Y luego Vendremos con Jaciel Ábrego Y lo viral en Red 12 Así que no se vaya Todavía queda mucho En Red 12 Estos Son los hechos a detalle Ya volvemos Entonces que Te vas a seguir haciendo Vas a seguir permitiendo Que todos estos políticos Mediocres y corruptos Sí, esos Sigan haciendo lo que se les da La gana con nuestras vidas Te vas a quedar cómodo En tu casa Ese domingo tan importante Mientras estos tipejos Siguen violando Una y otra vez Tus derechos De una vez te digo Que yo no Pásate a la izquierda Todo México Se está pasando a la izquierda El PT Vela por ti El PT te acompaña El PT Está de tu lado Nos encontramos en Gasco Gasolineras Donde se genera confianza Y bueno Piedras Negras Venga con nosotros Hoy se lleva a cabo La calibración de las bombas De las máquinas Y se lleve realmente La gasolina Por la cual Está pagando Vamos a ver Los litros completos Usted debe tener confianza Porque Gasco Gasolineras Se la da Realmente son 5 Las estaciones en Piedras Negras Estamos viendo el trabajo De ellos adelante En todos los que inventamos La calidad y servicio ¡Gasco! Jorge Ortiz de Pinedo Actúa, dirige y presenta La familia de 10 La comedia más divertida De todos los tiempos Este viernes 25 de agosto En el Teatro de la Ciudad Jorge Ortiz de Pinedo Lalo Manzano El Polibox Ricardo Margalef Y un gran elenco La familia de 10 Dos horas de rincha garantiza Coletos en taquillas No te quedes sin verla Dental Center Una clínica vanguardista Para tu atención dental Tecnología de punta Área de esterilización Para instrumental Garantizando tu seguridad Nuestro compromiso Es ofrecerte Un trato profesional Experiencia Seriedad Y prestigio Nos avalan Ofrecemos Todas las especialidades Primer consulta No tiene costo Agenda tu cita Al teléfono 878-78216 991 Ser alegres Y optimistas La Asociación Nacional Prosuperación Personal ANSPA Con más de 40 años Fortaleciendo los valores Familiares Para un México mejor Te invita a su café De captación El día lunes 28 de agosto De las 9 de la mañana A las 12 Salón Madeiras Quality Inn Entrada libre Informes al celular 878-111-9438 878-789-6202 Y 878-791-5802 Ayudar a que los demás se superen Es ayudar a tu propia superación Únete a nosotros ANSPA Piedras Negras El servicio y la atención Más que un compromiso Es un estilo de vida En Hotel Best Western Plus Piedras Negras Cómodas habitaciones Ideal para su estancia Acompañado de un exquisito Desayuno buffet De cortesía En nuestro restaurante Los Herederos Ya sea por placer o negocios Somos la mejor opción Ponemos a su disposición Nuestros salones Para junta O eventos sociales Además del servicio De banquetes Te esperamos Esta sección Es un patrocinio de Los Herederos Restaurant Bar and Grill 23 minutos Y serán las 9 de la mañana 23 y las 9 Vivian Luna Qué gustazo Buenos días Héctor ¿Cómo estás? Estás tremendo No, qué bárbaro Es que ya se siente La fiebre de la NFL Mañana juegan Nuestros amiguitos Del béisbol De la Williams Por Pensilvania Nos vamos a enfrentar Contra el equipo De Japan Y va a estar bueno ¿Qué onda con los espectáculos? ¿Cómo andamos? Tenemos mucha información Muy interesante Lo más relevante Durante esta semana Te platico En lo que tú degustas Tu delicioso desayuno De restaurante Los Herederos ¿Se ve que vengo descompuesto? Un poquillo Un poquillo No te preocupes La gente no se da cuenta No le vamos a contar Es un secreto Gracias Información de los espectáculos Y es que La canción de Despacito Sigue dando de qué hablar No me digas Ahora llegó a Plaza Sésamo ¿Recuerdan? Esta caricatura O serie para niños Plaza Sésamo Sí, cómo no Ya hicieron su versión La canción Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. A ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Y así será. Gracias. Bueno. Y bueno. Y luego en la noche. Y invitamos. A la gente. que quieran. Y ir a ir a ir a ir a platicar. Y nos cinco juntos. Aparte, un dato muy importante, hoy es Buffet, viernes y sábado de Buffet de 1 de la tarde a 4 de la tarde, viernes y sábado. Ya lo ampliamos hasta las 6 de la tarde. Hasta las 6. La gente nos pidió, ya estamos hasta las 6 y los invitamos, ahí va a estar este gran elenco de grandes actores con nosotros, nos hicieron el honor de negociar con nosotros y me comentaba ayer la producción que nos invitaban a toda la gente, yo voy a estar ahí en la noche, no sé si ustedes vayan a andar por ahí, y todavía hay algo de boletitos. Me invita a la gente con todo gusto, hay que trabajar todos en conjunto. Así será, licenciado Mariano, te agradezco por tu visita, estás en tu casa y obviamente vamos por más. Vamos por más. Es correcto, ahora sí vamos a ponerle a la piñatita, ¿verdad? Sabe riquísimo. Pausa comercial, regresamos con Jaciel Ábrego, lo viral en Red 12, no se vayan. Muy bien. Esta sección fue patrocinada por Los Herederos, Restaurant Bar and Grill. Instituto Profesor Homero Jiménez, Special English Institute. Aprende inglés en solo 10 meses, sin costos de inscripción, con horarios totalmente accesibles. Un servicio y atención personalizados, 8 horas de prácticas semanales. Además, al finalizar, recibe un diploma con valor curricular. Informes al teléfono 782-7137 y 783-2415. Special English Institute, I'm making the difference, solo faltas tú. Aeropuerto Internacional de Del Río, Texas. Ahora puedes volar de Del Río a Dallas, al mundo. Reserva tu boleto en sexsky.com y obtén un 50% de descuento utilizando el código de promoción. El 50% equivale a pagar solo 95 dólares por vuelo. Acuérdate que también tenemos estacionamiento gratis, así que ahorra tiempo y dinero volando de Del Río. Aeropuerto Internacional de Del Río, Texas. La macroventa Ford es mucho más que todas las promociones que hayas visto. Porque tú lo pediste, continuamos todo el mes de agosto. Estrena una SUV con bono de hasta 50 mil pesos y seguro gratis. En nuestro figo y fiesta, 24 meses sin intereses y bono de 12 mil pesos. Lobo a 6 meses sin intereses más un bono de 40 mil pesos. Y en todas nuestras unidades, cero comisión por apertura. Visítenos en López Mateos y San Luis. Teléfono 7820222. Si estás pensando en comprar tu Ford, ahora es el momento. Fuerte en Salud. En Piedras Negras gestionamos médicos especialistas para mejorar el servicio a los derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social. En tres años, 49 profesionales de la salud, entre ellos especialistas que nunca antes se habían tenido, han hecho de esta frontera su lugar de trabajo, fortaleciendo la medicina pública y privada, mejorando con ello la atención y fortaleciendo el bienestar de tu familia. Tu salud es lo más importante. Piedras Negras, la frontera fuerte de México. Cinco minutos y serán las nueve de la mañana. Mire, este tema que vamos a pasarle a continuación fue un mensaje que nos llegó muy temprano. De hecho, fue uno de los primeros que llegó a Red 2 el día de hoy. Una fuga de agua enorme en la colonia Zutern. Le preguntaba yo a la persona, pásenme en la calle. Es que no sé, pero es por Fidel Velázquez. Tú vas a ver el agua toda tirada. Pasamos el mensaje a Chava. Chava, acude al punto. Nos pasa el tema al aire. Nos muestra las imágenes de cuánta agua se está tirando en esta calle, en esta colonia Zutern. Y ya, a esta hora, a las 8.56, ya se encuentran las autoridades de CIMAS precisamente arreglando este problema. Es que así tiene que ser. Por eso somos Red 12. Somos una red entre ciudadanos, medios de comunicación y autoridades. De eso se trata el programa, de ser un eslabón, de ser una cadena, de ser una red para darle respuesta a ese problema ciudadano. Y entonces, hoy, nuestros amigos de la colonia Zutern ya tienen arreglado su problema. Y esto fue a consecuencia de un mensaje de texto. Y le agradezco mucho a la persona que nos envió este mensaje. Chava fue al punto y el punto ya está resuelto. Muy buena noticia la que nos da a conocer Salvador González, que ya está precisamente ahí. Ya estoy entablando comunicación con él para ver lo que está haciendo la gente de CIMAS. Por supuesto, nuestro agradecimiento al señor Arturo Garza Jiménez, al ingeniero, que le dio prioridad a este tema. Mandó a las cuadrillas y ya están trabajando con esta mega fuga de agua en esta colonia, la colonia Zutern. Así que le agradezco mucho a la gente de CIMAS porque nos pusieron atención, como siempre, y atendieron el problema. Chava, te escucho, adelante. Buenos días. Aquí es Héctor Sergio, nuevamente, con mucho gusto. Bueno, ya estamos aquí en la parte baja de la colonia Zutern, sobre la calle Micárez, cruce con Río Escondido. Como podemos apreciar ahí en las imágenes, inmediatamente, como tú bien señalas, la respuesta por parte del sistema municipal de aguas y saneamiento. Ya andan aquí las cuadrillas, ya andan aquí la unidad del sistema municipal, la unidad de fugas. Y bueno, es la unidad número 150. En estos momentos a lo que se dispusieron es a cerrar la válvula para que en la parte de arriba poder trabajar ellos sin ningún problema. Ahorita, en un momento más, se van a abocar allá donde se encuentra la ruptura de línea de agua potable. Y bueno, ya será en cuestión de minutos que quede solucionado este problema acá en la colonia Zutern. Excelente, Salvador. Un agradecimiento profundo a la gente de CIMAS y, por supuesto, a la persona que nos envió este mensaje. Muchas gracias, Chava, por darle celeridad a este asunto que le preocupaba a la gente de la Zutern. Gracias, Chava. Muy buenos días. Buenos días. Faltan dos minutos para que sean las nueve. Haciel Ábrego, lo viral en Red 12. Muy buenos días, Héctor Sergio. Ya estamos con lo viral de Red 12. Hoy te traigo unos videos, Héctor Sergio, de todo un poco. Seguimos con el tema de ayer del robo con una señora. Pero bueno, antes de eso, vamos a ver un video de unos niños que estaban jugando con una cuerda y aún no cae. Así que te la dejo en incógnito para que veas este video. Vamos. Ahí está esta niña. Bueno, es una niña que se avienta. Pasa. Muy bien. La segunda pasa. Ahí va la segunda. La segunda. ¿Crees que se caiga? Ahí va la tercera. La tercera es la vencida, Héctor. A ver, la tercera. ¡Ah! Pobrecita, como que se molesta y ahí, este reclamo. Hombre, pues bueno. Vamos a verlo de nuevo. Una vez, pasa. Es que estaba un poquito más llenita, ¿no? Es que tiene fuerza en los brazos para hacer esto. Es que no tiene sus brazos. Sí, es la gravedad. Es la gravedad. La gravedad. ¡Ah, bueno! Se enojó. Se enojó. Te dije, mamá, que no me quería subir a la cuerda. La típica. Que no tiene fuerza en los brazos, Héctor Sergio. ¿Por qué? Oye, no tiene fuerza. Bueno, vamos al siguiente video, Héctor. Este siguiente video es de una persona, una mujer que la quisieron asaltar entrando a su casa y ella muy inteligentemente se dio cuenta y salió huyendo. Se subió en su carro y le dio de reversa y así se fue hasta que logró huir de los asaltantes. Vamos a ver este video. A ver. Ahí llega. Ahí llega la casa. Vemos que ahí está el aparatito para poner la contraseña y abrir su cochera de su casa. Sí. Muy bien. Todo se está muy bien. Ahí se está bajando de su camioneta. Vemos la mascota que va por atrás y justo va a venir un carro detrás de ella y ella se va a dar cuenta. Ahora. Vemos salta, se encierra y se va de reversa. Y así se va de reversa toda la calle, Héctor. Oye, qué bárbaro. Qué habilidades, ¿no? Buenísima para la reversa. ¡Perro, quita, perro! Y el perro ahí va y la siguen los ladrones, pero no creo que la hayan alcanzado, la verdad. No, no la van a alcanzar. Oye, no, oye, díganle a la señora que ya, que ya regrese, hombre. Qué bárbaro. Qué habilidad para echarle a la señora. La señora para reaccionar rápido. Otra persona se hubiera quedado en shock y se hubiera quedado quieta, ¿no? Sí. Y ella reaccionó rápido y se pudo librar de estos asaltantes. No, qué bárbaro. No, abusado. Mira, es que mira, su sexto sentido le dice, algo anda mal. De su casa conoce a sus vecinos, quien llega aquí, ¿no? No los conozco y me voy. Y el otro se quitó, si no se lo llevan, ¿eh? O sea, se metió a su carro y le pisó a la reversa. Fue lo que hizo. Bueno, y como último video, Héctor, Sergio, este video, ¿te acuerdas de los de ayer, Héctor, de una señora que robaba? Sí, sí, sí. Las baterías, unas botellas. Bueno, esta señora también va a robar la ropa con todo y ganchos. Porque no, la ropa no es suficiente. Faltan los ganchos para colgarla en el closet. Vamos a ver este video, Héctor. A ver. Pero, ¿cómo le hacen? La ropa, se la esconden en los pantalones. Esos son, mira, esa es ropa interior. Los calzones. Calzones y más calzones. Sí, a ver si nos... ¿Y luego qué más? Ya no le cabe, no sabe cómo sacarse la ropa. Mira. Oye, espérame tantito. Con todo y en ganchos. Con todo y ganchos, ¿eh? Se dan la habilidad, Héctor, Sergio. No, hombre, eso es mañosa. Es hombre, digo, bárbaro. Y se molestan porque los grabas, como lo hacía ayer. Y luego se enojan, ¿eh? Porque los estás grabando. Porque los estás grabando. No, hombre. En primer lugar, no roben. Qué bárbaro. Bueno, Héctor, esto fue todo de parte de lo mirar en Red 12. Si tienen un video, compártanlo con Super Channel 12. Mi nombre es Jaciel Ábrego y que tengan un excelente fin de semana. Gracias, Jaciel. Son las 9 con 2 minutos. Ya nos vamos. Le damos 2 minutos al profe Pedro. Le invito el lunes. El lunes tengo un tema bien especial. Lesiones deportivas. Voy a tener aquí en el estudio personas que se dedican a tratar las lesiones deportivas. Así que quédense conmigo en Red 12. Los hechos a detalle en el programa número 400 el próximo lunes. Ya nos vamos. Gracias. Hásela bien. Gracias. Hásela bien. Hásela bien. Hásela bien. Hásela bien.